Ya no sé por qué me entiendes, no entiendo tus capítulos Me quedaría todo un tiempo, por solo algún momento Me quedaría todo un tiempo, me quedaría todo un tiempo Me quedaría todo un tiempo, me quedaría todo un tiempo Me quedaría todo un tiempo, me quedaría todo un tiempo, me quedaría todo un tiempo Me quedaría todo un tiempo, me quedaría todo un tiempo Me quedaría todo un tiempo, me quedaría todo un tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!